¿Cómo están amigos del Ángel Metropolitano? Soy César Aldama y esto es el resumen semanal. Gracias a la ayuda de Interpol, después de nueve meses fue detenido el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Lo encontraron en un lujoso barrio de Málaga, España, como gran figura y ya está en trámite a su extradición. De inmediato se deslindaron de plano o mandaron mensajes que denoten su interés, el PRI, Osorio Chong y Peña Nieto. Es la oportunidad de oro para que este gobierno demuestre que ya no somos impunilandia. Otro incendio en un mercado público ahora tocó el turno al mercado 14 de comidas Tepito. No hay lesionados, pero resultaron ocho locales afectados y parece que se trató de un cortocircuito. ¿Cuál es el asunto? Bueno, pues ya anunciaron los locatarios de todos los mercados que se han incendiado recientemente que van a realizar un plantón en el Zócalo el próximo 18 de febrero para exigir no solamente que se mejoren los mercados, sino también que se acabe la corrupción en trámites y que se aplique la ley. ¿Qué tal? Escuche esto. Médicos del hospital Shang Ding Yu en China afirman que cerca de 6 mil pacientes ya han sido dados de alta tras curarse del coronavirus nombrado como COVID-19 por la OMS. Además, encontraron que la transfusión del plasma sanguíneo de algunas de las personas que se han aliviado ha ayudado a la recuperación de las que están enfermas, así que la cura parece estar cerca. Mire, por pura curiosidad, el fotógrafo Sam Rowley se la pasó una semana completa en estaciones del metro de Londres captando imágenes de ratones. ¿Sí? Bueno, pues una de esas noches capturó esta escena. Dos ratones peleándose por un trozo de comida que dejó caer un pasajero, pues con esa imagen ganó el premio del público del concurso fotógrafo de vida silvestre del año Lumix. ¿Qué le parece? Ahí están los temas de la semana, pero para próximos días vamos a seguir hablando sin duda de la captura y próxima extradición de Emilio Lozoya a México y también las reacciones y algunas críticas que se seguirán dando sobre los empresarios que van a comprar cachitos para la rifa del avión presidencial. ¿Quieren más información? Ángelmetropolitano.com.mx. Buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!